Buenos días, ¿cuál es su nombre? Juan y Patricia Molina Peraza ¿Cómo se llama esta escuela? Miguel Ángel Salcedo Insunzón ¿Cuál es el llamado que usted quiere hacerle a la autoridad? ¿Cuál es el problema que hay aquí? El llamado sería el tomen en cuenta la escuela, lo que son el mantenimiento, la pintura, el domo que queremos para los chavitos ahorita en los días del sol, el día que hacen ensayos y todo eso, la verdad pues no, los chavitos lo necesitan, la vez pasada se desmayaron dos niños y por lo mismo estaban ensayando y se desmayan y la verdad pues eso sería... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes pidiendo a la autoridad que tome cartas en el asunto? Llevan como dos años, un poquito más 6, 8 años que lo están pidiendo y no les ha escuchado ningún presidente municipal La sociedad de padres de familia ha metido algunos oficios En este momento deben de estar metiendo otro oficio por lo mismo No nos hacen caso Por parte de la autoridad estatal, Víctor Caballero Durán, la SEP, alguien ha venido a atender el problema Nadie ha venido, hasta ahorita nadie nos ha hecho caso Tenemos entendido de que en la cuestión de los útiles y todos los apoyos gubernamentales que llegaron en esta ocasión, que no llegaron completos Aquí sí llegó, hasta ahorita que yo sepa a todos les tocó Entonces el llamado básicamente es por problemas que no han atendido desde hace mucho tiempo Los salones no tienen ventiladores, sus ventanas están todas rotas, luz, baño, el domo mayormente también La verdad está muy abandonada esta escuela De las que están a los alrededores ya tienen todo Esta es la única que no tiene, no ha tenido nada, nada, nada Ni apoyo de nadie, porque nadie en la avenida La autoridad de los campanes y el demonio Pues muchas gracias por su testimonio No, ustedes por hacer, por venir a, aunque sea, alguien nos escuchó Aunque sea Por algún lado